Es una muy buena oportunidad para que disfrutes con toda la familia en esto de que ya uno es el primer día de vacaciones, así que hay que celebrar y bueno, pues que buscas actividades para realizar con tus hijos, pues muy buenos, entonces están los escenos de verano 40 en Cinevex que te dan la oportunidad de que estés con toda la familia. Recuerda que para ganarte estos accesos tienes que venir con la familia ganadora, me gustan los escenos de verano 40 en Cinevex, que no, te la sabes ahí todavía no, me gustan los escenos de verano 40 en Cinevex. Gracias por ver el video.